Hola amigos de S-Stage, soy Laura Lunaki y soy tatuadora. Mi estilo lo considero una mezcla entre cosas muy tiernas, muy femeninas, con unos predominantes como rosas, morados, azules, también un toque de cultura popular japonesa. Frillos, muchos bellos. Soy tatuadora desde hace aproximadamente 2 años, cachito. Empecé por casualidad, la verdad es que yo nunca me imaginé de mostrarlo hace unos años que me fui tatuadora. Me gustaba desde hace mucho, desde hace mucho, desde que soy chiquita, me gustaba mucho dibujar, pero me lo veía como un hobby, no como algo que a lo mejor me iba a dar dinero o dar de comer y que me iba a poder dedicar a esto para poder vivir. Es un tema un poco raro, ¿no? No, o sea, ya ahorita hay más tatuadoras en el medio, ya no tenemos más tatuadoras, pero, o sea, no, no es cuando yo comencé a aprender y meterme en el tatuador, notaba que todo era como más tatuadoras en los hombres, ¿no? O sea, un tatuador que tiene que ser budo, un tatuador que tiene que invitar así, como si, si tu tatuador eres budo, eres amestado y traje de lo que hicieras, ¿no? Y, pues, el hecho de que yo hiciera tatuajes súper femeninos, yo creo que marcó la diferencia, ¿no? Y por eso fue tan aceptado, porque a lo mejor había muchas chicas como yo que les gustaban los tatuajes, pero a lo mejor no se querían hacer algo como en blanco y negro o una calavera o algo así, ¿no? Entonces, como que no había esto, todos los tatuadores que tenían como cosas dedicadas para hombres, Bueno, no para hombres, pero como... Me metí a la carrera de diseño y como ya sabía lo que quería hacer, las materias, todo lo que me enseñaban, lo adecuaba para usarlo en el tatuaje, ¿no? Entonces, eso creo que fue algo importante. He ido a algunas convenciones de tatuaje, he ido a seminarios de varios tatuadores que tal vez si no hacen mi estilo, hacen otras cosas, creo que es importante conocer diferentes formas de trabajar para poder crecer como artista, ¿no? Tal vez, si ellos hacen... He ido a seminarios de realismo incluso, y cosas que dicen, o sea, no precisamente las tengo que hacer para hacer realismo, pero no sé, un detalle que me enseñen yo lo puedo adecuar a mi estilo y poco a poco así lo que hacen a mí. Artistas como, desde tatuadores como Víctor Chill, Keith Costone, que son como tatuadores del estilo G-School, forman una parte importante de inspiración para mí. Sofixart, películas como Pixar, Toy Story, las luces que usan para diseñar a los personajes, me llaman la atención, ¿no? Entonces, como son detalles, elementos que veo en diferentes cosas que me gustan, que forman parte de mi personalidad, que las traduzco a mi estilo. Yo creo que yo vi que muchas personas, tanto en el tatuaje como en el talas área, que empezaron a reconocer mi trabajo, pues fue increíble, ¿no? En ese momento no me la creía, pero gracias a ese tipo de ayudas que me han dado, que no sé, por ejemplo, Megan Massa, que yo vio mi artículo en tatuado y le gustó y lo compartió, pues me ha ayudado mucho como tatuadora, porque mucha gente lo vio y dijo, ah, me encanta su estilo y van y me buscan y poco a poco me está diciendo conocida gracias a esa gente que comparte mi trabajo, pues no me la creía, ¿no? De que nada, pues este, no, 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 no. La verdad es que yo la primera impresión que tengo ante todo es que no me la creo, ¿no? porque a mi, y ya después como felicidad, se da un empujón para que siga mejorando, que es muy subjetivo decir raro, porque creo que a mi ninguna idea que me ven no hace rara, hasta voy a decir, órale que padre, trabajo original, me gusta mucho el anime, me gusta mucho los temas de medical girls, por eso seguro hay que hacer, es uno de mis favoritos, es uno de la de champs, pero soy muy variada en este aspecto, no digo que de tal vez no me gusta ver todo, porque soy muy niña y así muy sensible, entonces sí, me afecta, ¿no? En cuanto a música, también soy muy variada, me gusta desde el pop, un poco de rap, la música japonesa, creo que me gusta mucho, No, nunca hay que hacer una canción de coreanos, pero casi, casi no, casi no, eh, amo coleccionar por, como digo, ahorita como mi trauma, y luego me pongo a mi y lo compro a ahí toda loca, este, eh, mi videojuego, que es empujado, pero no, 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 no las personas que si bien no se tatúan conmigo, que simplemente me siguen o le dan like a mis fotos o me dicen, ah está muy bonito este tatuaje, te quedó muy chido, me gustó lo que le pusiste en esto, me encantó, aunque sientan que a lo mejor no es mucho, para mi es demasiado, son como el motor así, es hermoso, gracias amigos de S-Stage, estamos en contacto y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos vemos luego. ¡Gracias!